¿Qué pasa con el comité de emergencia departamental? Fue del orden de los 25.000 metros cúbicos ayer, estaría empezando a bajar, pero se mantienen todavía pronósticos de lluvias del orden de los 50, 60 milímetros en cuenca inmediata para el fin de semana y algo más en la cuenca media, lo que no nos permite todavía comenzar con una etapa de bajar la erogación de la represa. Tenemos expectativas de que a partir del lunes la situación comience a mejorar, hay que confirmar qué pasa el fin de semana con los aportes previstos, pero en principio estamos esperando que comience lentamente a mejorar, pero en una situación de aportes importantes todavía, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo en absoluto que la situación del río vuelva a ser la normal el fin de semana, sino que simplemente esperamos menos aportes, pero en cantidades todavía importantes y superiores a los valores normales. Sin duda que hemos tenido mucha lluvia en estos días, en estas últimas semanas, y por lo general ha pasado que la cantidad de lluvia caída ha sido superior a la pronosticada por los modelos. También ha habido un importante aporte en los últimos días en ríos como el Arapey, que de caudales habituales del orden de los 600 metros cúbicos, se han llegado a tener 6.000 metros cúbicos en algún momento. Eso incrementó el aporte sobre el río Uruguay. Y como les comentaba, para la próxima semana lo que esperamos es que lentamente empiece a bajar el aporte. Estamos esperando una lluvia el fin de semana, y que luego comenzaría a normalizarse, entre comillas. Pero bueno, eso hay que volver a evaluarlo el fin de semana. Tenemos gente permanente de guardia que monitorea la situación, y volveremos el lunes a pasar al limpio los datos, ¿verdad? La situación todavía está lejos de normalizarse. Eso hay que dejarlo en claro. No podemos bajar la guardia, ni podemos transmitir una señal de que rápidamente se va a bajar el nivel del río. Estamos paralelamente subiendo el lago a valores cercanos a los 36 metros, 35.80 por ahí, también para tratar de retener un poco más de agua y evitar una erogación mayor.